Es un lindo día para pedir un deseo, no me importa si se cumple o no Es un lindo día para jugarnos enteros, vamos a cantar una canción Amanece más temprano cuando quiero porque dentro mío brilla el sol Al final siempre consigo lo que quiero porque lo hago con amor Vamos que ya llega lo mejor Simona va, Simona va Si piso dejo mi huella voy a alcanzar las estrellas que ya va Va, viene y va